Eres la leche. ¿Otra vez has olvidado tu pasaporte justo cuando estábamos a punto de embarcar? Ser la leche significa ser algo extraordinario, pero tanto positivo como negativo. O sea, puede referirse a que algo es increíblemente bueno o malo. En este caso es malo dejarse el pasaporte, pero si lo quieres usar de forma positiva podrías decir, por ejemplo, Eres la leche. ¿Cómo lo haces para conseguir colarte sin que nadie te diga nunca nada? Ser la leche no tiene nada que ver con la próxima expresión, ponerse de mala leche, que significa tener mal carácter o estar oponerse de mal humor. Por ejemplo, Hoy ni me hables porque estoy de mala leche. Me acaban de decir que he suspendido mi examen de español. ¿Sabes cuál es el origen de esta expresión? Pues se encuentra en la Antigua Grecia, ya que Aristóteles decía que según la leche que había mamado un bebé, debía pertenecer a un grupo social o a otro. También se pensaba que de la leche que mamaba un bebé desprendía mucho su carácter. En algunos países latinoamericanos esta expresión significa tener mala suerte. ¿Significa algo en tu país? Me voy echando leches. ¿Sabes qué significa? Te invito a investigarlo. Te invito a investigarlo.